hola hola como están bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta que en las actividades con el fútbol 28 no se resolvió suscribirse los hechos y ya le hicieron muchas gracias y si lo van a hacer se les agradecerá muchísimo recuerden el like al vídeo compartan lo comenten lo y síganos en nuestras redes que están aquí abajo en la descripción y bueno con las actividades de despinta y smart runner y ahora sí vamos a aventarnos lo que es el transporte y los troncos ya que nos aventamos toda la exploración con este tractorcito que nos sacó canas verdes pero ya la completamos tenemos tenemos dos objetivos aserradero y aserradero estos dos ahí están 8 puntos para los dos entonces según vi aquí esto dice búsqueda vacío vacío no me acuerdo haber pasado por esos por cuáles y paseo por cuáles no creo que no fui ahí aquí creo que debería estar uno no no lo sé aún no lo sé pero bueno tenemos al menos aquí troncos largos vamos a llevar una carga de troncos largos lo que planeé hasta el primer aserradero aquí y utilizamos la de troncos pequeños que van a ser yo creo que aquí troncos cortos van a ser los los ocho puntos para uno entonces hay otro que dice dos troncos largos otros troncos largos que van a ser para el siguiente y ya veremos a ver si hay otro que no hayamos pasado y que podemos pasar y haya más troncos porque si no no lo creo pero bueno y de camiones liberados tenemos dos de quinientos treinta y ocho si son dos y ahí está ese ya en el garaje en el nuevo está este que dejamos por ahí tenemos un k700 y estos dos que estaban aquí que utilizó que bueno que no que estaban aquí saliendo de del garaje del principal que es una 968 m que dice que se puede retirar no sé qué significa pero bueno y tenemos también otros de digo otros dos de 65 115 más el tractor si yo entonces vamos a llevar troncos largos a ver si hicimos bien las cuentas y vamos a utilizar lo que es primero uno de estos a ver si podemos llevar por ahora ahora carga carga bien carga bien a ver si podemos llevar este troncos largos troncos medios troncos medios chale remolques cisterna garaje remolques ruedas de recambio utilidad de compra no podemos llevar troncos largos a chihuahua no hay otro camioncito por aquí no lo podemos llevar en el en el en el 700 este no sé si puede tener grúa combustible cargadora que es la cargadora a ver vamos a poner la cargadora a ver si es para si es la grúa dejen desinstalo esto y la cargadora nos llevamos a esa para cargar los troncos y después ya utilizamos lo que es el 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 700 para vamos el 700 para para llevarlos lo que son los troncos entonces este lo vamos a llevar a creer hacia acá a ver bajemos por aquí por acá por aquí por acá y sigamos el camino hacia abajo a través del combustible ok vámonos pues racoon está en marcha se me atora cargando y he tenido problemas así con la con la grabada con este no sé por qué miren 45 47 que estás haciendo qué cosa tan loca vámonos pues caminale y a veces no sé si se notó en el en el vídeo anterior de la cresta donde estábamos en la exploración al final el sonido no coincidió porque nos metimos al mapa y se retrasó eso entonces cada vez que se retrasa no sé si si se vaya a grabar bien si no se vaya a grabar bien entonces pues esperemos que sí si no pues ya ni modo échale muchacho échale ahí están en todas las ruedas están en todas las ruedas pero no se me pasó bueno y ya lo sabrán ya lo sabrán ya estamos de fiesta llegamos a los 500 suscriptores gracias chicos y chicas gracias y bueno seguimos planeando lo que es el evento lo vamos a hacer ya estuve más o menos viendo mejor la situación y es posible que lo hagamos para el viernes o para el lunes viernes 13 de julio o ya para el 13 a 13 14 15 o 16 de julio viernes o lunes échale si miren allá está el único que nos puede llevar los troncos largos estén creo que no chihuahua hombre así hay que seguir perdón se me olvida así es que como ven chicos y chicas ya ya nos vamos a aventar el eventillo hombre insisto una vez más síganos en facebook en twitter en instagram para que estén al pendientes voy a voy a ir poniendo ahí mensajos de no se pierdan el especial etc 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 y la hora más o menos propuesta tendría que ser en la mañana de hora según la hora en méxico que sería por ejemplo como a eso de las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana por conveniencias le pedía le pedía bueno voy a pedir a ania a ver si puede y por lo general es en la mañana en la tarde pues no no se puede ahí estamos en el combustible vamos a cargarlo que no nos a en este en la cresta no nos ha afectado mucho el combustible entonces gracias amoros acomoda como a la cámara como a la cámara más o menos ahí estamos y por eso como les digo es más viable hacerlo por la mañana y espero que ya vayan a estar de vacaciones que estén de vacaciones y pues podamos verlos ahí que estén presentes sigo con la misma fórmula después no sé si al rato calar un poquito donde está ya está calar un poquito a ver si puedo hacer un directo nada más para para pruebas este muchacho si puedo por aquí nada más para pruebas a ver si se ve a ver si se transmite bien y todo porque también de repente las cosas me fallan así porque me quieren fallar y como decía un antiguo pues no sé conocido del mundo de la venta de computadoras sistemas y todo eso choco le dicen que cuando yo me cuando era era parte como como quien lo como se pudiera decir como mi proveedor a caray ahí está el hierby perdón no lo había visto aquí está llegamos a ver uno que esté bien por aquí más o menos por ahí ahí estamos entonces vamos a podamos por él 700 de tener excelente a ver vamos por el 700 que aquí está ahí está vamos a llevárnoslo al garaje y ponerle remolque de tronques de tronques de troncos largos ay caray échale muchacho échale que parece que se nos hace de noche si era por aquí creo que sí excelente entonces no sé no sé a qué se deba hablando de los cierres no sé a qué se deba realmente porque a veces no no me quiere grabar bien me graba por ejemplo ya vieron lo que pasó en el episodio anterior de spintires pues al final se fue el sonido esperemos que en este no no sé si sea por parte del micro no creo que sea del micro la verdad tal vez por él por el disco duro tal vez esté el grabador no lo sé la cargadora fuera a troncos de troncos cortos de troncos medios no tengo para troncos largos hay santa madre que puede tener que utilizar aquel cisterna garaje troncos cortos remolque troncos medios caray a ver de tener déjenme ver si aquel tiene porque si tienen una vamos a ver complicada para llevárnoslo no lo enviar de camión ahí no lo alcanzó o qué caray lo cambiamos aquí hombre que al cabo y qué porque este no tiene no tiene nada hombre y para que lleve troncos largos esto va a ser canico va a tener que remolcarlo lo ven echarle 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 a ver que tenemos contigo este si tiene troncos largos a esta caray pues bueno así no lo llevamos así no lo llevamos carro para troncos guardarlo y vámonos a cargar entonces seguir el mismo camino vámonos por aquí vamos por acá por aquí por acá por aquí por acá y seguiremos el camino ya después ojalá que lo podamos remolcar ahí mira ahí agárralo agárralo ahí está ahí está vámonos pues qué cosas qué cosas vámonos ahí mero ah caray igual no creo que le nada más a remolcarlo por lo que es el el lodo y ya por carretera pues no creo que sea tan tan complicado jajaja hablando de no este ni siquiera bajando las revoluciones hombre ahí mero atinale 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 ahí estamos ahí estamos jajaja caray ahorita me voy dando cuenta que si se le podían cambiar las llantas pero quien sabe pero creo que no creo que no la verdad no vamos hombre al menos a meternos una carga el día de hoy y bueno les recuerdo nuevamente síganos en facebook síganos en twitter para lo que es el especial de 500 ya saben viernes probables fechas viernes 13 de julio 14 y lunes 16 también dejo o sea eso pues dependiendo de cómo se prestan las situaciones y por eso les digo esténse al pendientes para para ver cuál día es igual les voy a ir notificando y los voy a ir notificando un tiempecillo atrás y como les digo les repito otra vez échanos 8 échale 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 les voy notificando y voy a hacer un intento a ver si puedo hacer un en directo de repente nada más para prueba a ver si lo ven en el canal pues es prueba y ya le dan like igual a ver cómo se ve y a ver cómo se graba en el sentido de que si se los niveles del micrófono los niveles de todo porque si nos acompaña a nia serían diferentes micrófonos y diferentes niveles entonces y si no nos acompaña si no se puede serían la misma configuración entonces eso es hace falta hace falta no pues este no tiene se me olvidó bueno échale muchacho échale llegamos al combustible ándale 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 sube sube lleno por favor gracias excelente excelente vamos bien vamos bien nomás llegamos cargamos y remolcamos igual es carretera nada más hay que sacarlo de este cacho entonces yo creo que si alcanzamos a hacerlo en un vídeo a ver si si funciona va a ser derecho déjenme cruzo por acá porque por allá no hay arbolitos entonces no hay puntos de anclaje perdón hay que sonar profesionales igual pasa excelente excelente ahí vamos ahí vamos entonces para dónde para para que le doy que sacarlo no me acuerdo para ponerlo de allá para acá o de acá para allá déjenme veo hay que darle a la vuelta ahí vamos ahí vamos hay una pedra ahí sí hay una pedra ahí pero si alcanzamos a pasar excelente a ver no voy a romper nada no voy a pegar a nada tranquilo tranquilo vamos 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 a chihuahua tope con algo pero no sé con qué caray no me vives así no me vives así a ver de acá no no yo loco que tope con qué tope con qué tope nos fue que nomás a atascadero y ya a ver para atrás chihuahua hombre esto se va a poner feo Ah, ahí mero Ay, no lo acomodes tan allá No lo acomodes tan allá Son troncos, Chihuahua Entonces esto tiene que quedar A la primera A ver, ahí mero, ahí mero, ahí mero Ahí mero Ahora sí, descargamos ¡Ah, caray, hombre! Este sí no lo quitas, carnal ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, con un demonio! ¡Míralo! ¡Ay, Dios santo! Pues ni modo ¡Ándale! A ver, vamos a hacer un intento por... ¡Acomódate! ¡Ay, Dios santo! Tú, engánchate de aquí ¡Ay, mero, ay, mero, ay, mero, ay, mero, ay, mero, ay, mero! ¡Excelente! ¡Listo! Entonces Vamos a cambiar de camioncito ¿Dónde está? Cambiar de camión Ahí estamos ¡Excelente! ¡Excelente! Entonces Vamos a Vamos a acomodarlo Es Posición De Del anclaje Ahí está Anclaje Excelente ¡Ay, ese no era! Ahí está ¡Ah, chihuahua! ¡Si cambió la cámara! ¡Ahí está! ¡Como quieras pues, chihuahua! Vámonos para arriba Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Hacia adelante Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante ¡Ay, mero! ¡Oh, que la cuestión! Y ahí, más o menos ¡Ahí! Y es con el ¡Ah, chihuahua! Con el 5 Y bajamos Excelente Y subimos Excelente Y Vamos a ponerlo Vamos a cargarlo Ahí, más o menos Échalo para acá Y ¿Cuál es? Este, 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 este Ahí, mero ¡No, no, no! ¡Ah! Creo que ahí No, creo que está muy allá ¡Ay, caray, hombre! Ahí, para tener un poquito más de relación Porque quedó bien chueco Ahí, más o menos ¡No, no, 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 no! ¡Súbelo, súbelo, 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 súbelo! Ahí No, ahí no Con este, con este Con ese, creo Ahí, mero, ahí, mero, ahí, mero, ahí, mero Échalo más, échalo más, échalo más Y échalo para acá Súbelo un poquito, súbelo un poquito Ahí, mero Es que no veo chihuahua Pero creo que ahí está Sí, ahí está Listo Listo, listo Restauramos Y cambiamos A ver, a detener, 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 detener Bueno, primero quiten todo esto Bueno, quito todo esto Y ahora sí Vamos a cambiar Cambiar De camión Ahí estamos No ponemos el avanzado Ok, la cuestión Perdón, perdón Se me anda acuatrapiando todo esto Y pon el camión Ay, Dios mío Dios mío ¿Por qué? Creo que hay que darle un poquito para allá Entonces, a ver Ándale, muchacho Ándale Ahí, ¿no? Yo lo acomodé, oiga Ay, es para abajo Chihuahua A ver No se acomoda No, caray Caray, caray, caray Ahí A ver Ahí más o menos Hijo de la tabla Quiere que lo baje más A ver Ahí Ah, esto no va a funcionar Tengo que sacarlo hacia adelante Y luego hacia adelante Que se va bien chueco Chihuahua Bueno Ahí Ahí A ver, vamos a ver si ahí ya nos permite cargar Hombre Ay, santa madre Dios santo Ahí Listo para cargar Ahí está Ahí está Ok, ok, ok Entonces Vamos por el otro Para que lo vaya remolcando Cambiar de camión Porque aquí ya no hay más para cargar Entonces Le damos la vuelta Vámonos Y bueno Que salga Yo creo que de media Ahorita No sé si Alcancemos a llevarlo Totalmente Pero yo creo que sí A ver si A ver si Es por ahí Tranquilo, tranquilo Vamos a planear la ruta Ya que nos hizo batallar Esto bastante Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Todo esto Esto va a estar tranquilo Al menos para sacarlo No sé qué tan Complicado Voy a estar aquí La verdad Quién sabe No me acuerdo Cómo estaba Si es que pasé por ahí Verdad Pero ya hay más camiones Vámonos pues Déjenlo Remolco Déjenlo agarro A ver Remolcando Agárralo De ahí Ok Está en Aceleración Excelente Excelente Vámonos Hombre A ver Una tomita Una tomita Ahí está Aú A ver más por acá Ay mero Con esa Con esa tomita Con esa tomita Ay Dios Cumplimos con esta Carga De De seis puntos Debería de ser Y tendríamos nada más Que llevarla La carga La de troncos cortos Y con eso La haríamos Échale Échale Que no la vayas a tirar Listo 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 Excelente Excelente Vamos muchachos Vamos Hay que hacerlo En menos de tres Minutillos Tú acelera Vamos Esto si está Complicadillo Ándale Acelera 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 Este ya no quiso subir Ahí la llevamos Ahí la llevamos Alguna tomita Por aquí Oh árbol No estorbes Ándale Mira ahí Qué bonito Ándale Muchachos Ándale 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 Y salimos A carretera Creo que ahora sí Tendría que ser derecho Entonces no tendremos Que llevarlo remolcando Nada más hay que sacarlo Sácalo 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 Ahí mero Ahí mero Tranquilo Tranquilo Entonces Avanzado Detenemos Y Cambiamos De camión Y ahora sí Vámonos Vámonos Nos vemos De rato Canal Y nuestras tomitas Por el interior Claro que sí Sube muchachos Sube Yo sé que tú puedes Nos lo podemos aventar Antes de los 30 Bueno antes de los 30 Ya no Pero sí podemos Sí podemos Nomás Subimos Esta pendiente Y le pisamos Vámonos A ver si no No volteamos por ahí Échale Échale Excelente Chihuahua Se nos complicó Siempre se nos complica Aquí en el Spring Tires Hombre Creo que no ha habido Un No hemos tenido Un 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 video Donde De a tiro No se nos complique Para nada Siempre Siempre nos anda pasando Algo Míralo Ahí hasta me dio miedo De tanto Eso que vamos Sabes a cuánto iremos Dice Nada más Cero kilómetros Y max Max C Seguimos Seguimos Derecho Es todo Es todo el bule Sígale Derecho por el bule Joven Vamos por la cuarta Vamos Vamos Pero pitando Tranquilo 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 ¿Dónde? 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 Vamos a dar la vuelta Ya me preocupó La subida No voy a ser por aquí No Sigue siendo derecho Todavía es por allá Échale Joven Creo que ya existe La posibilidad De que sea por aquí Sí ¡Excelente! ¡Ay, Dios mío! Esto se pone feo Esta sí la veo Desde afuera ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! Para tan poquito Que nos duró el vuelo ¡Entrale! ¡Ay, Dios santo! Esto se va a poner feo Bueno, ya Como que ya agarramos vuelo Como que ya agarramos vuelo Ya agarramos vuelo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Excelente! Nada más espero que se esté grabando bien ¡Ja, ja, ja! Ahí está el azarradero 32 minutillos Salió bien, salió bien Déjenlo hecho para allá Para Para tener puntos de anclaje Porque si no ¡Ja, ja! ¡Llegamos! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a descargar Son seis puntos Ahí está ¡Excelente! Vamos a guardarlo de una vez Ahí está Y bueno Espero que les haya gustado el video Ya después veremos Para traer El de los troncos cortos O de una vez Hacernos los troncos largos El que está por acá Aquí Y llevárnoslo directamente acá Y nada más transportar los troncos cortos En un solo video Entonces pues bueno Pues bueno Espero que les haya gustado el video Y ya saben Suscríbanse Si no han hecho servicio Muchas gracias Muchas gracias a todos los que nos han ayudado A llegar a los 500 Muchas gracias Esperen en el especial En nuestras redes Síganos en nuestras redes Que están aquí abajo en la descripción Algunos anuncios Y esperen Tal vez hagamos una prueba de directo Nada más para ver qué tal sale O si no Pues ya los vemos hasta el director Recuerden Fechas probables El 13 de julio 13 y 17 A ver 13, 14, 15 No 13, 14 15, 16 13 y 16 De julio O sea Viernes y lunes Sí Bueno Esperemos su presencia Y esperemos sus likes Sus compartimientos Y pues sus visitas Sus suscripciones Bueno Gracias y más por el momento No me queda más que darle gas a PRM Dejar que estén bien Y hasta la próxima Bueno